Supongamos que estamos generando, Carolina, cuando tú generabas 100 mil dólares, ¿ok? Y ahora pasas el club del millón de dólares. Ok, hay una diferencia, Carolina, generabas, yo creo que tú dijiste la ignorancia, donde generabas 100 mil dólares. Necesitabas un conocimiento muy específico para llegar al millón de dólares. Entonces, la ignorancia, el no saber ese conocimiento, te está costando 900 mil dólares. Lo que podría generar un millón menos lo que hace son 900 mil dólares, 900 mil dólares. Ok, si yo te digo a ti, a ti que estás en esta sala en estos momentos, si tú inviertes en algún instrumento financiero 300 mil dólares y te vas a ganar 900 mil dólares, pero no 900 mil dólares una vez, 900 mil dólares todos los años. Creo que la mayoría de ustedes se endeudarían, irían al banco. Si van al banco para comprar una casa que les puede generar un retorno, un 7, 9%, sería una locura no ir al banco a pedir un préstamo de 300 mil dólares para generar 900. Sería una locura. La mayoría de las personas no piensan así, por eso estamos aquí, para aprender a pensar qué es la dicha que hemos tenido, qué es la ventaja, qué es lo que hemos buscado nosotros, cada uno de los que estamos aquí, con un poco más de experiencia. Es realmente unirnos a personas que tienen un punto de vista, una visión, un entorno, una experiencia que generalmente otras personas no han tenido. Y eso Dan Sullivan me lo ha transmitido muchísimo. Entonces imagínate, si digo, bueno, si a mí me dicen que yo invierto 300 mil dólares y tengo una gran, gran oportunidad de generar 900, no solamente, o sea, triplicar mis ingresos en un año y en dos años, no lo haría. Definitivamente. Entonces, ¿quién es esa persona? ¿Quién es ese coach? ¿Quién es ese curso? ¿Quién es ese grupo? ¿Quién es Mastermind? ¿Quién es ese entorno que me va a llevar a mí a ganarme esos 900 mil dólares? ¿Cuánto cuesta? O sea, ¿el costo es irrisorio? A veces dicen, entonces, wow, vamos a ver el coaching de ese grupo. Yo creo que vuelva. Son 300 mil dólares, 300 mil dólares, ¿no? Eso es demasiado dinero. Pero me acabas de decir que si te presento una inversión de 300 mil dólares y te ganas 900 mil, lo invertiría. Compras una casa que te da un retorno de cuánto, de un 7, 10% anual, si realmente tienes, y me estás diciendo que eso es una gran inversión. Adelante, Daniel. Y por eso quería que volvieras a lo que es el ejemplo de la gente inmobiliaria, esa gente que se está ganando 100 mil y dice, yo me quiero ganar un millón, ¿verdad? La diferencia son 900 mil dólares. Yo, mientras yo no desarrolle, ¿verdad? Y no pague el... ¿El costo es gigante? Todos los años me está costando 900 mil dólares. Te está costando 900 mil dólares. Todos los años. Entonces, ¿por qué no invertir esos 900 mil dólares este año, ¿verdad? Y simplemente desarrollar la habilidad que me digan exactamente lo que tengo que hacer. Y ahora, ya que desarrollé las habilidades, ahora todos los años soy capaz de ganar ese millón de dólares. De nuevo es eso, ¿no? Eso es lo que estamos buscando, ¿no? Muy bien. Y por eso buscamos tanto los masterminds, buscamos tanto en este tipo de coaching, ¿el quién nos va a llevar hacia allá? Eso es todo lo que estamos buscando. Es que tenemos un costo por no hacer las cosas también. Y ese es el costo más importante. Es el costo de oportunidad. Ok. Y ahí voy. Dame un segundo, Carolina, porque aquí viene la parte más importante que yo quería dar el día de hoy. Aparte de repasar la deuda, el ahorro y la inversión, este era el punto más importante que yo quería dar el día de hoy. Que no nos los enseñan en el colegio, en el entorno, es muy difícil. La persona generalmente con poco éxito, la persona que no ha invertido en sí o en instrumentos financieros, solamente está viendo el costo de hacer las cosas. En una inversión, sobre todo en una inversión en ti mismo, como no nos lo han enseñado, decimos, wow, ese curso o ese coach o ese mastermind cuesta 10, 15, 50, 100 mil dólares. Es la forma completamente errónea de hacer el cálculo. Por eso es que estás donde estás. Si vas a hacer el cálculo de cuánto te cuesta, tienes que hacer un cálculo mucho más importante que él acaba de decir, Daniel. El cálculo de cuánto me cuesta no hacerlo. Yo necesito hacer ese cálculo. Cada vez que hay una inversión, independientemente de cuál sea, una inversión en ti o en un instrumento financiero, si te hacen la pregunta de cuánto cuesta, por ejemplo, el costo del colegio de tus niños, a futuro, cuánto me cuesta, 500 dólares mensuales cada niño en este momento, pero cuánto te costará no hacerlo en el futuro. Estás sacando la mitad del cálculo y el cálculo más tonto de todos, hasta estúpido. Es la tontería que te cuesta y te es mucho. No, mucho es lo que te va a costar si no lo haces.